Es como una maldición, ir teniendo así tu amor, como distraído Y como sangre herida, si me ha cambiado la vida, ya no la aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo, llevo por el dolor Y me consuelo, cuando mi sueño, las mañanas junto a mi, son como el cielo y el pensón Este amor es como un mar, aunque no se va a escapar, loca de mi pecho Hecho, 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 para donde me veo, necesito ese momento, que en ti yo entiendo Y cuando ya no pueda más, voy a salir a morar, cuando ya gustaré Y cuando venga, amor sincero, volverá a la luz de nuevo, a mi diverso Amor es como un río que va a escapar, loca de mi pecho Es como un río que va a escapar, loca de mi pecho Amor es como un río que va a escapar, loca de mi pecho Y cuando ya no pueda más, voy a salir a morar, voy a salir a morir Y cuando venga, amor sincero, volverá a la luz de nuevo, a mi diverso Amor es como un río que va a escapar, loca de mi pecho Amor es como un río que va a escapar, loca de mi pecho Y cuando venga, amor es como un río que va a escapar Y cuando venga, amor es como un río que va a escapar Gracias.